Hola amigos, hoy vamos a hacer pierna de cordero marinada y asada al horno Ingredientes para 6 raciones Una pierna de cordero de 1700 gramos, más o menos Para el aliño, 4 dientes de ajo, zumo de medio limón, un vasito de vino blanco, 3 cucharadas de aceite de oliva, tomillo, pimienta y sal Para las verduras, 700 gramos de calabacín, 700 gramos de patatas, una cebolla Para la salsa, 500 mililitros de nata para cocinar, un yogur griego natural, 100 mililitros, un ajo machacado, sal y pimienta Vamos a comenzar poniendo todo el aliño en una fuente que quepa la pierna Perdonad que se ha parado la máquina y no estaba grabando Aquí he echado dos ajos machacados Si no tenéis este aparatito, podéis hacerlo en el mortero o picaditos 3 cucharadas de aceite de oliva Un vasito de vino blanco Tomillo El zumo de medio limón Pimienta negra En este caso, aquí ya empezó a grabar Y un poco de sal Movemos muy bien todo el conjunto Ponemos la pierna en la fuente Y vamos a embadurnarla muy bien por las dos partes Con un cuchillo iremos haciendo unos agujeros Y en cada uno introducimos un trozo de ajo Donde a vosotros os parezca y los que queráis La vamos a dejar marinando en el frigo tapada con papel film Yo la dejé toda la noche Porque la hice al día siguiente a mediodía Si vais a hacerla para cenar La podéis preparar por la mañana Y la vais dando un par de vueltas durante ese tiempo Para que coja mejor el sabor Para llevarla al horno Yo la aso en la misma bandeja del horno Y le pongo el jugo marinado por encima Vamos a tener el horno precalentado a 200 grados Y ahora de momento la vamos a meter media hora En total va a tardar una hora y media más o menos Yo me preparo un recipiente con un vaso de agua Y le pongo casi otro de vino Con esto voy a ir regando la pierna Dos o tres veces durante la cocción Esto ayudará a que la carne quede más jugosa Y más tierna Y con mucho más sabor Mientras la pierna está en el horno Vamos a ir lavando y cortando las verduras Las patatas esta vez las he cortado a lo largo Y en trozos grandes Podéis hacerlas redondas Como cada uno quiera El calabacín a rodaja Como de un centímetro Centímetro y medio Más o menos Con la cebolla hacemos lo mismo No os fijéis en mi mano retorcida Para cortar de este lado Donde está la luz Ya llevan el horno unos 20 minutos Le vamos a regar con un poco de agua y vino Cerramos y dejamos que siga su cocción Cuando llevan el horno unos 40 minutos Sacamos la bandeja del horno a la encimera La ponemos por encima el jugo que va soltando Y las verduras Acoplándola en la bandeja que queda libre La devolvemos otra vez al horno Hasta que la pierna se termine de hacer Y la verdura con las patatas también Vosotros conocéis vuestro horno Perdón, se me olvidaba Poned un poco de sal a las verduras Mientras la carne se termina de hacer en el horno Vamos a preparar la salsa Esta salsa es opcional Si no queréis hacerla Ya la carne queda con mucho jugo en la bandeja Yo le quito el germen al ajo Y lo vamos a machar en el mortero Así nos tiene que quedar En un bol ponemos el ajo machado Que no se ha grabado Pero lo he echado Y la nata A continuación vamos a echar 100 gramos del yogur griego Un poco de sal Y un poquito de pimienta Movemos todo Y nos lo llevamos a un cazo al fuego La ponemos a un fuego medio Cuando comience a hervir Notaréis que va a espesar un poco No podéis parar de mover con las varillas Porque se puede quemar en el fondo Probamos de sal Y rectificamos si hace falta Cuando esté espesita Apagamos el fuego Y reservamos en un sitio templado Como podéis comprobar Entre el jugo del marinado Y el vino con agua Que puse un par de veces El caldito que suelta Es suficiente Para comerla así Pero si además Estos jugos Los juntamos Con la salsa de nata Que tenemos preparada Al comer Es una delicia Total para el paladar Os lo aseguro Aquí la podéis ver En la bandeja de servir La salsa de nata En una salsera Para el que se quiera echar Suscríbete Dale a la campanita Y déjame tu like Muchas gracias Y un beso para todos ¡Gracias! ¡Gracias!